Pues seguimos trabajando de la misma forma, no siempre entregando todo en cada entrenamiento como en los partidos. Desafortunadamente no se nos han dado los resultados de visita como nosotros quisiéramos, pero como dices es una buena oportunidad para aprovechar las ventajas que tenemos. Creo que el grupo quiere ya poder tener una victoria de visitante y en cuanto la tengamos será más constante esas victorias. Creo que a lo mejor inconscientemente en la mentalidad estamos como bloqueados a la hora de jugar de visita, pero en cuanto tengamos una victoria creo que el grupo va a seguir saliendo adelante.